La protección del hijo de Bill y él en diversiones absurdas. En cuanto a la princesa Shamira, seguiré sus órdenes. Ella no comerá nada que no haya sido autorizado por usted y pasado por los probadores reales. No es suficiente. Necesito que estés presente en la preparación de todo lo que le sea servido a mi nueda. Así será. No podemos fallar, Azpenaz. Perdón, pero la reina desconfía que los incidentes de hoy, la caída de la princesa y los mareos de Darís hayan sido no accidentales. Fue un aviso de los dioses. Y no voy a ignorar algo tan importante. Ciervo, ¿vió al jefe de la Guardia Real? Lo vi, sí, en dirección a la sala del trono. Pero es mejor que no vaya. ¿Por qué? Porque el soberano está de un amor peculiar. ¿Fue el que le hizo eso? Así es. Pensé que el soberano tenía estima por su persona. Yo también. Debe haberlo merecido. Incompetente. Inténtelo de nuevo. Soberano, por lo visto la fiesta continúa. Pensé que no te estabas sintiendo bien. La cantidad de vereos en el jardín me dio dolor de cabeza. Fui a reposar un poco. Pero las cosas aquí parecen estar más animadas. No para mí. ¡Anda, muchacho! Estoy esperando a que me hagas reír. Haz lo que reí, te ordena. Eres un inútil. No vas a poder equilibrar nada encima de esa cabeza hueca. Cuidámosle una cosa más fácil al ciego inútil. ¿Qué, por ejemplo? Que imite a un animal. Mucho más fácil y más gracioso. Así lo espero. Sugiero que empecemos por una serpiente. ¿No escuchaste lo que mi yerno dijo? Imita bien, inútil. Está muy mal. Tú no sabes hacer nada. Tal vez necesite un estímulo. Dame una espada. Ahora hazme reír. O vas a atravesar los nueve portales sin cabeza. ¿No te dije que mucha gente vendría para acá después de la fiesta? Sí. Cuánta estupidez. Hay comida y bebida de sobra en los jardines de la reina. Sí, pero las personas nunca están satisfechas. Ahora ve a servir más asado sin comerte ni un pedazo. Después de todo lo que comí ni pensarlo. Percibí las miradas entre la hija del señor Isaac y tú. Sí, Malca es una joven hermosa. Su padre tiene mucho prestigio entre las personas de su pueblo y también entre los babilonios. He oído eso. Sería una excelente chica para el matrimonio, ¿no lo crees? Tal vez. Tal vez. Pero no para mí. Piensa en el poder que tendrías si te unes al señor Isaac. ¿Está pensando en mi crecimiento personal o en la parte que le conviene con esa posible unión, veroso? En las dos cosas, amigo mío. En las dos cosas. Creo que es importante tener un hebreo poderoso en Babilonia. El rey respeta más a tu pueblo después de lo sucedido en duda. ¿Qué más desea con eso? Necesito a alguien para hacerle frente a Baltasar y sus amigos. Dios, tu ascensión social y económica traerá muchos beneficios para nosotros dos. No tienes que responder ahora. Pero si quieres tener poder y riquezas, esta oportunidad es única. No, 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 mi asado, no. Cebolla, cebolla cruda, sí, cebolla cruda. Le quita el sabor a quemado. Es un viejo truco que aprendí cuando era niña. Ah, pero yo nunca. Ay, señora, señora Elga, perdóneme. Yo dejé pasar el... ¿Qué sucede, señora? Nada, estaba pensando en la vida. Elga, ¿por qué nunca te casaste? Ay, yo, yo nunca tuve tiempo de pensar mucho en eso. Ayudándola a cuidar a tantos hijos, ¿no crees? Ellos ya están grandes. Y las mujeres no están obligadas a quedarse viudas hasta la muerte. Yo no soy viuda, señora. ¿Usted está hablando de mí o habla de usted? ¿Encontró algún pretendiente en el paseo? ¿Yo? Claro que no, qué tontería. Solo hablé con Dios. Volvió muy rara de esa conversación. Basta, basta, basta de perder el tiempo. Yo voy a poner la mesa, porque las igualitas con su embarazo se volvieron aún más inútiles. Voy a poner la mesa. Señora Elga, los platos están... Piensa bien, Zack. Ciertos caminos deciden el futuro de toda una vida. Lo sé. Que tengas buena noche. Usted también. Aquí está su cerveza. ¿Qué cara es esa, esclavo? La única cara que tengo. Horrible, por cierto. ¿De qué sirve ser guapo y estar solo sentado en una mesa? Estoy aquí solo porque quiero. No, yo creo que es porque no te quieren. Realmente eres un holgazán. Ya sé, tú... Debes extrañar a tu amigo que se fue a Merol. ¿Amigo? No, Asher es un amigo de verdad. Pero creo que usted no sabe lo que es eso. Solo piensa en riqueza. A diferencia de Asher, que no tiene posesiones o lingotes, pero tiene carácter, valor. Cosas mucho más valiosas que todo lo que usted posee. Era tan... Tan bonito verlos trabajando en las obras. Una pena que nunca más eran vistos juntos. Tal vez. Pero quién sabe ahora, caminando por las calles de Babilonia, puede encontrarme a Johanna y contarle toda la verdad. Se acabó la broma. Si lo haces, vas a acabar tu tumba. Zack. Las peleas aquí, solo programadas. Debería escoger... escoger mejor a sus esclavos. Sabaya. Bueno, no me dan muchas opciones, Zack. Desafortunadamente, este no vale mucho, pero tendría pérdidas si él se va. No abuses de la suerte, esclavo. Lior, tienes que aprender a tratar bien a los clientes. Él fue el que empezó. Y si quiere, él termina. ¿Piensas que vales mucho? Unos lingotes pagan tu vida. ¡Ve a trabajar! ¡Ve a trabajar! ¡Ve a trabajar! Creo que es muy bonita la iniciativa de Johanna. También me gustaría poder ayudar. Gaby, si estás embarazada, es mejor que no lo hagas. Nosotros tenemos que pensar en nuestra comodidad, nada de dar lo que tenemos a los pobres. Si quieren ellos, que trabajen. Matías, son mujeres viudas y niños huérfanos. La propuesta es justamente enseñar un oficio para que puedan trabajar y mantenerse. ¡Que suceda pronto! Porque cada día que pasa, será una nueva boca para comer en nuestra casa. Hoy, por cierto, eran dos. Debemos compartir con quien no tiene nada, mi amor. Sabes, a mí nunca me importaron los lujos. Y ahora, que me doy cuenta que hay cosas mucho más importantes que eso, no me importa compartirlo. Pero a mí me importa. Voy a dormir, estoy exhausto. ¡Gracias a Dios, eres tú! Nicolau, ¿no crees que ya es hora de acabar con esas tonterías del espíritu de nuestro padre? No. ¿Y cómo estuvo la fiesta? Bien, muy bien. ¿No encontraste a Johanna? Sí. Estaba linda. Me imagino. Cuéntame más. ¿Qué más quieres? Fue una fiesta linda, siguiendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nada más. Y había muchas mujeres. Claro que había. Por cierto, por cierto, conocí una. ¿Quién? Su nombre es Malka. Rica. Pero no, no le llegan a los pies a Johanna. Pensaste en desposarla, ¿eh? No, claro que no. El sumo sacerdote lo sugirió, pero no. Ay, hermano, eres un hombre rico. Puedes tener cuantas esposas quieras. Ey, ¿qué plática es esta? Estoy cansado. Voy a dormir. Shalom. Shalom. Ay, Isaac. Si tuviera la mitad de lo que posees. Con todo respeto, gran Marduk. Pero cuando creemos que los hombres maduraron, ellos insisten en demostrar que solo era una fase. No, no le digamos que no era una fase distinction en kend Situation. Estoy cansado. No, no. バt? No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video 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 Ah, ¿y cómo estuvo la fiesta en los jardines de la reina? Estuvo bien Las bodas siempre son conmovedoras, ¿no lo crees? Lo son, lo son, son muy lindas Pero cuatro no hay quien aguante ¿Sabes, Zack? De repente a mí me pasó una duda por la cabeza Qué duda, madre Si yo decidiera casarme de nuevo ¿Te opondrías? Esos telares serán usados para que las viudas puedan sostener a sus hijos Lo siento mucho, pero no puedo bajar el precio También tengo familia que alimentar Pero hay tantas mujeres que perdieron a sus maridos Sin mencionar la cantidad de huérfanos No, por favor, no insista El precio es ese ¿Va a quererlo o no? Usted no tendría algún telarroto que me pueda donar al menos Yo misma puedo arreglarlo No Y si no va a quererlo, puede irse Con permiso Me llamo Marca No fuimos presentadas, pero estábamos en la misma fiesta de ayer en el palacio Ah, sí Recuerdo haberte visto Sin querer acabe escuchando la conversación Es realmente una iniciativa noble la tuya Muchas gracias Pero yo desafortunadamente no cuento con muchos recursos Si me lo permites Me gustaría ayudar comprando algunos telares Eres muy gentil, pero no puedo aceptarlo ¿Por qué no? Me gustaría ayudar Conozco las leyes de nuestro pueblo También soy hebrea Sé que ayudar al prójimo es una obligación Siendo así, yo acepto y muchas gracias por tu gesto No hay nada que agradecer Lo hago porque creo y puedo en la causa Entonces, ¿decidieron? Sí, nos vamos a quedar con ellos ¿Pueden enviarlos? Sí, señora Gracias Yo no sé cómo agradecerte Los telares serán usados para ayudar a muchas mujeres y niños a salir de la miseria Admiro a quienes tienen esa iniciativa como tú, Johanna ¿Vives desde hace mucho tiempo en Babilonia? Ya hace un tiempo Vine como cautiva en la caída del reino de Judá Fui acogida por la familia del señor Rabina El rabino de la sinagoga ¿Lo conoces? No Yo sé bien lo que es contar con la solidaridad de las personas Ellos me recibieron, era muy joven cuando mis padres murieron en una de las invasiones babilonias a Jerusalén Lo siento mucho, debe haber sido un sufrimiento terrible Sí, lo que me dio fuerza para continuar fue mi fe en Dios Él es mi guía, mi fuerza Pero ¿y tú? Nunca te había visto por aquí antes Mi familia se mudó recientemente para acá Vivíamos en una provincia cercana Aún no conozco a mucha gente No tengo amigas Ay, entonces voy a retribuir tu gentileza e invitarte a ir a mi casa Allá somos muchas mujeres y amigas, no te van a perder Ay, no te preocupes, no quiero dar molestia No hay alguna molestia Vamos, es por aquí, señor Ah, entonces vamos ¿Aún está enojada conmigo, señora? Si tu incompetencia fuera el único de mis problemas ¿Algún contratiempo con el jefe de la guardia? Prefirí pasar la noche en la sala del trono adulando al rey que a mi lado Escuché que el soberano le dio un golpe a Aliatis Lo vi El infeliz estaba muy lastimado Es terrible ver al soberano así Tan severo Con un hombre que lo cuidó desde la infancia Kishtar nos protege del odio de Nabucodonosor No deseo ser enviada a la horca Simplemente porque el favorito de Nebo despertó de mal humor El soberano es imprevisible Sus castigos inclementes Yo también sé castigar, Daris Tan bien como él Lo sé Solo te recuerdo Tu promesa de ayer después de tu acto desastroso Cualquier cosa Puede pedirme cualquier cosa, sacerdotisa Entonces enmienda tu error Ya que desperdiciaste la poción abortiva Quiero que mates al niño en el vientre de Shamirán Con tus propios medios Pero señora ¿Dijiste cualquier cosa? Y tienes hasta esta noche Para cumplir mi orden Nuestra Iraq No Não No 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 Gaddys, estuve pensando, ¿podrías retomar tu trabajo? Tus mareos pasaron y tu salud está excelente Pero tú mismo dijiste que no debía hacer esfuerzo cuando quise ayudar con las viudas y huérfanos Es diferente Si pasas tu embarazo entero alejada, ciertamente serás sustituida Gaddys, tienes que conquistar la confianza de la reina Una oportunidad de esas no se deja escapar Pero yo pensé que podríamos estar un tiempo juntos Acabamos de casarnos Y tengo que preparar la ropa del bebé Sí, pero Dana y Johanna te pueden ayudar con eso A ellas les gusta ayudar a todos Y respecto a nosotros, tenemos tiempo Al final de cuentas estaremos casados hasta el último día de nuestras vidas Está bien Haré lo que tú me sugieres Hoy mismo voy al palacio a hablar con las penas ¿Casarse con quién, madre? No, no, no he pensado en nadie aún Solo estaba imaginando Muy pronto todos ustedes estarán casados ¿Cómo me quedo yo? Usted puede, puede criar a sus nietos Le garantizo que no le van a faltar ¿Y solo para eso sirvo? ¿Es eso? ¿Para criar? Yo no puedo tener una persona con quien compartir mis alegrías Mis tristezas En fin, mi vida Alguien que pueda calentarme las noches frías No, 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 madre Por favor, es muy raro escucharla hablar así Extraño y doloroso Es no tener el derecho a ser feliz Sufrí mucho con tu padre Demasiado Viví un matrimonio de mentiras Imaginario Yo pensé que serías más comprensivo Que tú podías Madre, lo comprendo, disculpe Ahora dígame ¿Estás segura que no tiene a nadie en mente, madre? ¿Y si lo tuviera? Si lo tuviera, si lo tuviera Yo quiero saber quién es Lo sabrás cuando yo misma lo sepa ¿Quieres que te prepare un baño? Llegaste tarde Debes estar cansado Un baño no me caería mal Voy a calentar el agua No me tardo Disfruta tu desayuno Entonces, Matías ¿Ya te acostumbraste a la vida de casado? Sí Gadis y yo nos estamos entendiendo ¿Y cómo está Gadis? ¿Muchos malestares durante la noche? No Está bien No siente nada Tanto que esta mañana despertó Y pidió permiso para retomar su trabajo en el palacio Obviamente no se lo autorizaste, ¿cierto? Abuelo, tuve que dejarla Tuve que dejarla, ella insistió Dice que se siente inútil sin hacer nada ¿Y la dejé? Matías En el comienzo de la relación Lo ideal es que estén más tiempo juntos Más aún, estando la mujer embarazada Lo sé, abuelo Pero ella me garantizó Que no hará mucho esfuerzo Matías, yo Estoy de acuerdo con tu abuelo Pero ya que la iniciativa salió de ella Sí, padre Lo único que quiero es hacer a mi esposa feliz Voy por el material para comenzar nuestro trabajo Voy ¿Qué es esto? No es ropa de mujer Pero, ¿cómo vino a parar aquí? ¿Aceptas un poco más? Está delicioso Gracias Hoy dimos un gran paso Gracias a la contribución de Malca Las mujeres van a tener telares para trabajar Fue muy generoso de su parte Sería tan bueno si hubiera más gente dispuesta a ayudar La iniciativa de Johanna me impresionó Y me dio la oportunidad de hacer algo Mi padre es un hombre rico Crecí con todas las comodidades Es fácil olvidar que hay personas menos favorecidas Eso es verdad Johanna contagió a todos en esta casa Y por lo visto sigue esparciendo semillas de esperanza por donde pasan Yo solo estoy intentando hacer mi parte Prefiero eso que estar lamentando por todo lo que perdí Conocí a una persona muy sabia que decía que cuando todo parece muerto Acabado La vida está lista para brotar de nuevo Dios me dio una nueva oportunidad Y me siento con el deber de seguir adelante Eres una bendición en nuestras vidas Johanna Y seguramente lo serás en la vida de otras personas Y justo ayer ella trajo a una viuda y a su hija que estaban totalmente desamparadas Y hoy mi marido consiguió que fueran recibidos en una familia Eso es muy bueno Ahora tenemos que organizar las clases de tejido Ay no veo la hora de empezar Solo tiene que entregarnos los telares Disculpa si soy indiscreta pero Tu marido no se opone a toda esta dedicación Me pregunto por qué tiene que tomar mucho tiempo Yo soy soltera De nosotras tres la única casada es Rebecca Johanna estaba comprometida con un excelente muchacho Zack Pero ella rompió el compromiso ¿Él tenía algún defecto que te molestara? Zack es muy gentil, cariñoso Solo que no le teme a Dios por desgracia Pero es guapo y rico Esos son detalles importantes que recordar Zack y yo somos amigos desde la infancia Diciendo un gran cariño por él Pero no lo amo Como una mujer debe amar a un hombre que desea desposar ¿Entiendes? Cada momento me sorprendes más Johanna Es linda, generosa Es sincera Y talentosa Espero probar su pan de verdad Nadie lo hace cualquier Nabucodonosor no vino a dormir La distracción en la sala del trono fue toda la noche ¿Sabes qué me preocupas, penas? Dígame, soberana Tengo miedo que el rey vuelva a tener aquellos arranques de desenfreno y furia Como hace algún tiempo Que los dioses no lo permitan, señora mía Con permiso, soberana Disculpe entrar así en sus aposentos Ariadis, ¿qué te pasó? Su nariz Por favor, soberana Ayúdeme Se los suplico, ayúdeme Ayúdeme Venga conmigo, por favor Antes de que sea demasiado tarde Por favor, ayúdeme Buenos días, esposo mío Buenos días, esposa No deben ser las penas Debe traer el desayuno o algo rico Disculpe la molestia, señor ¿Qué sucede? El rey se excedió ayer Y condenó a Madaya a muerte ¿Por qué? Por simple capricho Injustamente, mi modesto entender La sentencia está a punto de ser ejecutada ¿Qué está pasando aquí? Llegó justo a la hora del castigo, gran reina Por todos los dios de su verano ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo mismo respondo, mi reina La muerte No, madre No, madre, déjeme ayudarla Me gusta mucho hacer esto Me recuerda cuando eran pequeños Me la pasaba corriendo de la cocina a la habitación De la habitación a la cocina Lo disfrutaba, ¿verdad? Listo Está caliente y le puse esencias perfumadas Usted es la mejor madre del mundo La amo Disfrútalo, cariño Ponlo en el piso Yo me encargo Estás, estás linda Gracias Tú también estás muy elegante ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo mañana lo busco para cerrar esa compra Por favor Perdón Perdóneme Yo le pido perdón Escondida en medio de esas flores tan hermosas Corres el riesgo de ser confundida con una de ellas No digas eso Me di cuenta que tú también estás llamando mucho la atención Ella podría estar cubierta de oro Y no te llegaría ni a los talones Acéptalo, Joanna Acéptalo No hay en el mundo mayor belleza que la tuya Por lo menos no en mi mundo Zack Él es el señor Isaac Él es el señor Isaac y su hija Marca Shalom Mucho gusto, amigo El gusto es mío La verdad, su hija y yo Ya nos habíamos tropezado La culpa fue mía Tengo que aprender a ver por dónde camino Disculpe por lo que pasó No, no hay problema No tiene que disculparse Percibí las miradas que había entre la hija del señor Isaac y tú Su padre tiene mucho prestigio entre las personas de su pueblo y también entre los babilonios He oído de eso Sería una excelente chica para casarse ¿No lo crees? Tal vez Tal vez Pero no para mí Piensa en el poder que tendría si te unes al señor Isaac Ay, ¿qué está pasando en esta casa? ¿No puedo bañarme tranquilamente? Ya me voy ¿Qué es lo que quieres? Solo quiero saber si alguien cortejó a Dana Allá en la fiesta No lo sé ¿Crees que me la pasé vigilando a Dana? No te costaba nada Claro que me costaba Tengo por qué preocuparme Puedo asegurar que todo el tiempo vigilaste a Joanna Tu hermano, mejor que nadie Deberías comprenderme Y ayudarme Absalón, si quieres ayuda Contrata a un espía Haz cualquier cosa Pero déjame en paz Ya asusté a un sujeto que estaba detrás de Dana ¿Lo asustaste? ¿Cómo? Yo lo amenacé tontamente Y el cobarde desapareció Y eso haré con todos Hasta que ella entienda que o se casa conmigo o no se casa con nadie Qué bueno, Absalón Qué bueno ¿Ahora crees que ella pueda tomar mi baño? Ya puedes Y aprovecha y lava estas sandalias que están afectuosas Sal de aquí ¡Raro! Por favor, esposo mío No puedes condenarlo a muerte por capricho Y menos en un juicio Yo soy el rey Amitis Lo puedo todo Mi voluntad es la voluntad de los dioses No uses a los dioses para defender tus desatinos O enfrentar a su furia Vida, soberano Siempre he sido un siervo real, señor Deje a mi hijo vivir Señor La reina tiene razón Solo es un siervo incompetente ¡Baja esa espada, Nabucodonosor! ¡No! La sentencia ya fue dada Y voy a cumplirla Por favor, basta, soberano ¡Ese lo imploro! ¿Por qué te moviste, miserable? ¡Basta de locuras! ¡O no respondo por mí! ¡Yo respondo por mí, Amitis! ¡Yo respondo por el vasto reino de Babilonia! ¡Si yo ordeno que el siervo se mantenga quieto para ser ejecutado! ¡Así será! ¡No! ¡No! ¡Máteme! ¡Máteme a mí, soberano! ¡Quiero pagar por los errores que mi hijo cometió! ¡Por favor! ¡Por favor! No desperdicie al siervo de esa forma, señor ¡Silencio! Si no voy a equivocarme de nuevo y va a ser peor Es mejor que lo parta de una vez ¡Soberano! ¡Pare! Por favor ¡Baltasar! ¿Ya despierto? ¿Abandonaste a tu novia tan temprano? Supe Que usted me necesitaba ¿Yo? No recuerdo haberte llamado Lo importante es que evitemos que Que haga algo de lo cual se arrepienta No te preocupes Nabucodonosor nunca se arrepiente de nada ¿Estás seguro, señor? ¿Qué está haciendo Ahora? ¿Castigando a un siervo desobediente? Sin su debido juicio Mi palabra es la ley Todos nacieron para servirme Señor Uno de los pilares de su reino Es el código que define crímenes Castigos Baltasar tiene toda la razón Si no me equivoco El artículo 282 del código de Amurabi Establece que el esclavo que desacate a su señor Debe tener la oreja cortada Y por lo que veo El castigo ya fue cumplido Es verdad Le corté la oreja, ¿verdad? Un pequeño corte Ariok Mi vera está infeliz Sí, señor Ya están ¿Satisfechos? Ya estás bien, ¿o no? Ahora agradece la benevolencia de tu rey Y puedes irte Gracias, señor Aliatis Manda a alguien a limpiar esta sangre No quiero moscas en la sala del trono No basta con ese siervo, mosca muerta Casi mosca muerta Porque fue salvado por el hebreo Creo que el rey necesita algo de descanso Habló el sabio del palacio Y él tiene razón Estoy un poco cansado Muchas gracias, Baltasar No hay de qué, señora Compromiso Debieron cuidar al rey Y no instigarlo a este descontrol Alguien te preguntó alguna cosa Castrado Y no instigarlo a esta Gracias por ver el video.